¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Seguimos siendo Navidad? Estas cosas que se le ocurren por ahí a alguien, ya, pero nos ayuda en lo didáctico a encontrarnos como decíamos el otro día. Así que veamos esta palabra que es didáctica, que nos enseña, que nos corrige, que nos va dando toda, toda su luz. ¿Para qué? Para llevarnos adelante, hermanos queridos. Porque Él es el único que nos da luz, Él que nos da los dones, los carismas. Pero no para que nosotros engordemos, yo, ay, me creo, hoy yo tengo tantos dones, tantos carismas. Son para ponerlos al servicio de los demás. Y hoy día vamos a revisar un poco en los dones del Espíritu Santo. Y en los dones del Espíritu Santo en Primera Corintios 12, 4, nos dice, Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que actúa en todas las cosas. Palabra de Dios. Hermanos queridos, diversidad de carismas, somos todos diferentes. Esa es la maravilla. Para que nos complementemos. Toda por ahí de hoy, si fueran todos con la china y Dios mío, hoy. Bueno, pero por eso, tú tienes un carisma y yo tengo el otro. Y ni el mío es mejor que el tuyo, ni el tuyo es mejor que el mío. Pero nos sirve para que lo complementemos. Lo mismo nos hizo hombre y mujer, para que nos complementemos. Para que nos ayudemos, para que nos levantemos. Lo que a uno le falta, lo tiene el otro. Y no es para que el otro se sienta despreciado, que lo tengo, y el otro orgulloso. Sino que todo lo contrario. Lo que tú no tienes, tengo yo, lo compartimos. Yo no tengo eso, tú lo tienes. Vamos, adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.